Es como un sueño estar junto a ti Es como un sueño vuelto realidad Pues yo te quiero, te quiero mi amor Ángel mío, ángel mío Cuando te acercas me das tu amor No tengo penas, no tengo dolor Porque te quiero, te quiero a ti Ángel mío, ángel mío 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 Es como un sueño estar junto a ti No podía estar alejada de ti Porque te quiero, te quiero a ti Ángel mío, ángel mío Tú te quieres, tú a ti Ángel te quiero, como yo Ángel mío, ángel mío